Encebollado de dos tipos, rojo y blanco. En una olla con agua hirviendo voy a agregar unos dientes de ajo machacados, una cebolla colorada partida, unos pimientos verdes, capio y unas hojitas de albahaca, así. Cilandro y perejil. Agregamos aquí, olla blanca en trozos, así. Sal. Este preparado lo vamos a hacer para cocinar el albacora para el encebollado blanco. Aquí tengo un trozo de albacora, este lo voy a dividir en dos pedazos, un pedazo para el encebollado blanco y otro pedazo para el encebollado rojo. Este pedazo con hueso lo voy a utilizar para el encebollado rojo, un pedazo para el encebollado blanco. Ya que el agua se está hirviendo con los vegetales, lo voy a poner a cocinar aquí. Tartará en cocinar más o menos unos 20 minutos. Y también voy a agregar unas gotitas de limón, esto le va a ayudar a que salga blanco el pescado. Para pelar la yuca es muy fácil, lo hacemos en trozos más o menos de este tamaño. Lo vamos pelando así. Una vez que la yuca esté hirviendo, agregamos un poco de sal. La cebolla la vamos a cortar en corte pluma. Lo voy a poner en un cazón con agua. Voy a lavar con un poco de azúcar. Luego escurrimos el agua. Lo damos enjuagadita. Y lo tenemos listo para servirlo con el encebollado. Una vez que el pescado se cocinó, lo vamos a retirar. También retiramos todos los vegetales que agregamos. De igual forma, como puedes ver, la yuca ya está cocinada. Lo retiramos. Retiramos las raícitas. Y quedó listo para servirlo. Voy a desmenuzar o pedacear el pescado. Y lo vamos sacando en trozos. Una porción de yuca. Pedazos de albacora. Una cebollita. Pulandro picado. Y el caldito. Buenos chifles. Para el encebollado rojo. Unos dientes de ajo. Hoya colorada partida. Pimiento rojo. Dos tomates. Unos tallitos de apio. Unas hojitas de albahaca. Igual forma, un atadito de hierbita. Atregramos sal. Un poquito de pimienta negra. Y una cucharada de ají seco o ají peruano. Y aquí ponemos a cocinar el albacora. Ya está listo. También retiramos el pescado. Lo vamos a pedacear. Sacar pedazos así. De esta manera. En una licuadora voy a agregar los vegetales que se cocinó. El mismo caldito. Tapamos y lo llevamos a licuar. Y en la misma olla lo pasamos por un colador. Para el encebollado rojo. Porción de yuca. Pescado. Cebollita. Hierbita picada. Chiflecitos. Tu taja de aguacate. Con el rojo. O con el blanco. Dos tipos de encebollado. Encebollado blanco. Y encebollado rojo. Un limoncito. Me quedaría con el encebollado rojo. Los dos están buenos. Pero el rojo es súper bueno.